Es el hip hop el que me hace despertar Es el hip hop el que me inspira de verdad Es el hip hop el que me hace despertar Es el hip hop el que me inspira de verdad Es el hip hop el que me inspira de verdad Es el hip hop el que me hace despertar No es moda no es joda tampoco es una estupidez Pensamientos y actitudes que me causan tanto estrés Te buscan por interés te olvidan poco después Olvidan que del sistema tan solo son títeres Me vi envuelto entre tus versos como red atrapalpes Tu llenas ese vacío entre estas cuatro paredes Describiendo mi vida escribiendo sobre papeles Observando disfrazados que al hip hop no fueron fieles Son trenes descarrilados no escogieron bien sus rieles Dejaron de ser leales pasan casos especiales Dejaran de ser reales solo los originales Los que empiezan desde abajo incluyendo hasta pañales Los amantes del hip hop cuatro exponentes principales Ray dance y el graffiti MC Pilares fundamentales Los que hacen olvidar males pasan de largo los pesares Este rap que está basado basado en hechos reales Con el hip hop de Kale a Kale a todo lugar Maldito estilo y llamado pero me inspiras de verdad Con tus cuatro elementos con los cuales nos podemos expresar Donde estos ruidos se pasan a las calles de mi barrio Ya no es igual ya todo ya ha cambiado Ya que por nuestra joda la jura ya no sigue a mi pula Porque el que escribía en su sentido delincuente callejero Poniendo con sus letras a la gente inquieta Ya te suena es el MC poeta Que andaba jodiendo murales solo rayando paredes Que decían que su pintura no aguante Es el graffiti que habrá se llama arte Quedando piruetas como marionetas Como el payaso que da vueltas Expresión más dura de este estilo Porque tú solo te andas fumando tu Mary James A ver cuánto aguantas en el break dance Quien decía que su talento no entra en esta joda Maestro de los samples, efectos, enganches Y más sonido del vinilo a la pista Es el DJ que me pone la pista Solo escoge tu talento Para cuál elemento naciste Así recordarás con cuál de estas cuatro expresiones Hasta la muerte te hundiste Breakdown, DJ, Graffiti, MC Tú ya viste Es el hip hop el que me hace despertar Es el hip hop el que me inspira de verdad Es el hip hop es mi arte en realidad Es el hip hop es el hip hop es el hip hop es el hip hop el que me hace despertar Es el hip hop el que me inspira de verdad Es el hip hop es mi arte en realidad Es el hip hop es el hip hop Te canto a ti hip hop por alegrar mi vida Por darme tanta alegría una sonrisa día a día Me deleita el escucharte Me sincera el escribir Me encanta hacer mucho arte Mi misión sobrevivir No hables y no sabes nada Tus palabras son mamadas Te encuentras acorralado Entre la pared y la espada Falso Siempre dices lo que quieres Siempre finges Siempre mientes Falso Y mamá rima Letra por letra Hip hop divido entre dos Sílabas Que da igual a menos copia Siguiendo los pasos De los que iniciaron esta joda Huelas negras Dejadas Pisadas Rimadas Si no entiendes esto Eres falso Porque andas con mamadas Que me gusta Mi shot Paul Que mi nada Que se escuche el hip hop Porque la marca no es nada Solo es un reflejo No trates de hacerlo Colercio Dinero No te trates de pendejo El hip hop se vive en las calles No en las tiendas El hip hop se escucha En los barrios No en las discotecas El hip hop es solo para fuertes Valientes No para débiles Con sanas mentes De los que tienen centavos No para aquellos que manejan verdes El hip hop como cultura Ahora si de la erica dura Ya comprende iniciado Llamadura Porque los que empezaron más antes Sacan su disco Y hasta la meten cruda Hip hop cultura Más que expresión Es un arte Cuatro elementos De ciencia dura Es el hip hop El que me hace despertar Es el hip hop El que me inspira de verdad Es el hip hop Es mi arte en realidad Es el hip hop Es el hip hop Es el hip hop Es el hip hop El que me hace despertar Es el hip hop El que me inspira de verdad Es el hip hop Es mi arte en realidad Es el hip hop Es el hip hop Es el hip hop ¡Gracias! Más de adicción, aquí está, mucho verso, la joda, ilusiones y sentimientos, mucho verso, ¡vamos! Vamos jugando con hierve, el humo que sueltas, el viento se lo lleva, como si fuera tan fácil pensar, cuál es la mierda, que mi vida va a acabar, te destruyes al pensar, que en este juego eres el temidor No vas a mandar, tus ilusiones son claras, pero no sabes a quién confiar, tus sentimientos son muchos, pero no sabes a quién dedicar ¿Acaso no sabías que el verdadero amor es el que duele, el que lastima, oye amor por ti, pero odio otro día La confianza que tenías, a algo que tú creías, al carajo, es toda una mentira Quieres escupir a la gente en la frente y decirlo todo, a que no importa lo que eres, lo que crees Tu realidad duele, pero eso es lo que te sostiene para seguir luchando Perdió las esperanzas, se hundía en un cruel abismo, la ilusión lo ha transformado, no era dueño de sí mismo Brevi y corta es la vida, se sentía sin salida, ya no es el mismo de antes, ahora tiene el alma herida La traición él no lo olvida, en su relación de amor, su primera batalla perdida Pensaba que sólo él lo amaba, pensando en su cruel traición, las noches en vela pasaba Recordaba sus palabras que le decían te quiero, recordaba su mirada que parecía algo sincero Su amor era más grande, más grande que el mundo entero, y antes que cualquier cosa estaba siempre ella primero Pero, ¿quién lo pensaría? Que todo terminaría, de la noche a la mañana un corazón se rompería Un daño de gran tamaño, un amor lleno de engaños, un amor que poco a poco se le escapaba de las manos No podía olvidarla, los esfuerzos eran vanos, y aunque siempre lo negaba de ella se había enamorado Ilusiones, sentimientos, un amor obsesionado, un amor que con el tiempo un corazón ha destrozado Ilusiones, sentimientos, miradas al vacío, sólo ocurre el tiempo Pasa el tiempo, miraste al vacío, te crees tan violento, tan cabrón que buscas esas cosas Que para otros son problemas, y lo tomas de forma tan sencilla, tu mundo es dibujado, ves todo fantasía Tu sueño se convierte en placeres, ya entiende, ya no se vive, se sobrevive Nos atrapamos en los días, maldito odio, maldito aborto, que nos atraes y muy hondo Malditas drogas, maldito alcohol, que nos consumes por esta adicción Soy libre de mis actos, pero tan frágil es el tacto, tomate tu tiempo, paras de respirar Ilusiones, sentimientos, miradas al vacío, sólo ocurre el tiempo Ilusiones, sentimientos, miradas al vacío, sólo ocurre el tiempo Mucho verso, mucho verso Madrecita 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 En un 25 del 9 del 88 yo nací, madre en tus manos yo crecí, sin mirar a quien o a quien estos datos fueran para ti Calma los momentos, la vida para nosotros siempre fue así, viste mis primeros pasos, conoces todos mis fracasos La única que me entiende, lo que me gusta, lo que me inspira Madrec, muchas gracias por regalarme la vida, a este tu hijo inentendible que siempre te lleva y no te olvida Aunque pase el tiempo, los años contigo madre no pasan en vano Porque sé desde que me metí esto te hice mucho daño, pues no entendía que con mi forma de vestir, de caminar y de actuar tanto te lastimaría Por eso, mamá, muchas gracias por entenderme, por comprenderme Pues aunque hagan mis locuras, eres la única que aunque así puede quererme Madre es la que te encuentra aunque podrías perderte, madre, cómo poder decirte cuánto te quiero, cuánto te aprecio Mamá, cuánto te amo, por ti todo lo que tengo lo deshago, lo deshago Porque tanto luchaste, tanto peleaste, por mi mamá tantas noches te desvelaste Madre, madre, esto es para ti Madre, no sabes cuánto significa para mí Madre, malditos momentos, la vida para nosotros siempre ha sido así Siempre ha sido así Madre, esto es para ti Madre, no sabes cuánto significa para mí Madre, malditos momentos, la vida para nosotros siempre ha sido así Palabras no son puras para que te represente No sé si alcanzarán pa' describir lo que mi alma siente Recuerdo cuando dormido estaba y un beso en la frente me dabas Aunque muy mal me portaba, pero eso a quien le importaba Tu me amabas, yo te amaba, siempre estabas cuando te necesitaba Tu madre querida, mi soledad llenabas Estaba en la confusión, perdía la inocencia Observabas con paciencia, entraba la adolescencia Me enseñaste a decirle no a la violencia Que cada mala acción tiene su consecuencia Te quiero tanto mi mamá, yo soy parte de tu esencia, tu descendencia Te voy a sacar adelante, tengo esa creencia Un amor inquiebrantable, se asombran los de la ciencia Te amo en la distancia, te amo en la presencia Pero no estés lejos de mi, porque es una cruel sentencia Subimos y bajamos, todos suben, todos bajan Pero mientras tu mamá, trabajas y trabajas Te admiro y te respeto, mi alma se relaja Contigo a mi lado, ya no le temo a nada Madre, esto es para ti Madre, no sabes cuánto significas para mí Madre, malditos momentos La vida para nosotros siempre ha sido así Siempre ha sido así Madre, esto es para ti Madre, no sabes cuánto significas para mí Madre, malditos momentos La vida para nosotros siempre ha sido así Siempre ha sido así Madre, solo hay una a la que temes en la cuna Si la tienes contigo, tienes una fortuna Amiga y compañera como de la tierra a la luna Te amo mamá, que no haya duda alguna Te amo de por vida, mi rima no discrimina Un beso madre querida de Bolivia a la Argentina Mamá, solo somos nosotros dos y lo vamos a lograr Y sin decir que más, felicidad mamá Con una flor, con una rosa, madre que persona tan hermosa Y si no la tienes solo llora, porque en este mundo madre hay una sola Madre, esto es para ti, madre, no sabes cuánto significas para mí Madre, malditos momentos, la vida para nosotros siempre ha sido así Siempre ha sido así Madre, esto es para ti, madre, no sabes cuánto significas para mí Madre, malditos momentos, la vida para nosotros siempre ha sido así Madre, siempre ha sido así Madrecita, de todos los tesoros del mundo, Dios me ha dado el mejor No es el oro, ni es la plata, ni la fama, ni el honor Eres tú, madre mía, mi sublime amor Pon tu mente activa, activa tu mente, no mires hacia el pasado, tan solo vive el presente Los golpes que da la vida, que golpean, te golpean y te impulsan a seguir Son los problemas diarios, me motivan a escribir, tratando de decir que si fracasas volver a insistir Porque tus sueños debes perseguir, tienes que conseguir una historia entre la escoria que he guardado en mi memoria Y aquí estoy, en un camino largo, pero ya sé a dónde voy Hoy estoy muy convencido, que nacido pa' hacer rap, este arte callejero, nadie me podrá callar Me inspiro al ver realidades, y las grito al micrófono, tan solo hablamos verdades, llegamos con este flow Ponte en joda, pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón, y acaba con tu rima Ponte en joda, pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón, y acaba con tu rima No sé quién me ha condenado a esto, ya que tengo una mente activa Que el cargar saliva, es cumplir miedo al de rima Que al componer mis canciones, mi desahogo se va hacia un papel Agarro latas de pintura y me voy a una pared, donde mi enfregado las dejó mi marca Porque al momento de escribir, nadie me calla ni con su banda Ya que mi sonido se escucha hasta más allá de mi cuadra Alterando a los que no nacieron para esta joda A los que no entienden ni un carajo que es plasmar lo que tú sientes En palabras, en letras, en golpes, y llevarlo a un escenario vivo Donde con mis estrofas y versos, es donde sobrevivo Es todo lo que alimenta a un MC, para que siga con su inspiración Mientras tú jodiendo mucho tiempo, con una simple canción Con eso motivas a otros, para que puedan crear Y hacerte saber que no eres el único presumido, que sabe rapear Ponte en la joda, porque con sus letras ya te están por pisar Y como nosotros hay muchos que te van a demostrar Que en las batallas freestyle no se puede jugar Porque el que mejor respira, es el que va a mandar Escucha antes de hablar, y abra para que te escuche No dejes de caminar, se la goma en este estuche Con subidas y bajadas, con tu apoyo subo gradas Yo respaldo las palabras con mis actos Por eso siempre impacto Rapto tu atención, compré meditación Voy en busca de la acción, componer es mi adicción Mi nombre es el problema, mi apellido es solución Tengo la mente activa, muy clara mi convicción Vestimenta llamativa que causa murmuración Yo me mantengo firme, rapeando a la nación Saltando obstáculos, evadiendo a la traición Ponte en joda, pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón Y acaba con tu rima Ponte en joda, pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón Y acaba con tu rima Bien tú ya sabes que disparo balas cargadas Con palabras de rima Que al momento de recibirlas, nadie se anima Por eso al momento de componer Solo necesito un tiempo Ya que todo lo que quiero escribir es lo que siento Todo lo que viví en las calles Lo calco en un simple verso Mal has entendido lo que viene está escrito Perdón si está en palabras fuertes Porque no es cuantos carajos ni mierda Se quiera pronunciar La verdad es todo lo que se quiere desahogar Desaprendido Estás en un estudio de grabación Frente al micro Con la lengua adormecida La garganta tan reseca Los pulmones sin aire Y poco a poco Te estás desenvolviendo Escupiendo el micrófono Todo lo que estás oyendo La base continúa siguiendo Y un segundo te pones a pensar en el coro Que te ve impulsar que Ponte en joda Pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón Y acaba con tu rima Cuidado con aquellos falsos que te caen encima Tienes que demostrar con doble H Y quién es el que domina Ya estás encima de la tarima Disco de oro Premios no sé cuantos Pero solo es un sueño La calle es el que premia Que no te suban los humos De siempre Porque al conocerme verás Que tengo la piel cargada de mucha tinta Y ya sabes que llegamos Y no solo pa' hacer pinta Ponte en joda Pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón Y acaba con tu rima Ponte en joda Pon tu mente activa En cualquier momento llega otro más cabrón Y acaba con tu rima Mucho verso Mucho verso Yo mucho tiempo jodiendo con este proyecto Para que cuando salga a la venta Diga mierda arrimada con mi talento Callando que los chicos de la calle Presumiendo ser violentos Creyéndose los más cabrones Maritos feitos maricones Solo comparen Con mi joda Con mi arte Abierta la boca Voy a dejarte Porque nadie piensa en mí Cuando estaba creciendo murales Me pateaban En el rincón de una pared Cuando respiraba Solo el aroma de la marihuana Pues despertaba Ruido de mala gente Tatuajes, cadenas Y una maldita pistola en tu frente Mariposas que volaban No había miedo a la muerte Violencia callejera denominada Por los 80, 90 Solo ruidos de la calle se escuchaba Por eso recuerdo Cuantas bocas al hip hop criticaban Solo por tener un gusto muy diferente Basura llamada Pinta de delincuente Dios que me perdones Y los que fue en tu frente Porque había barrios tan marcados Donde solo controlaban Los que eran más pesados No había habladores Los callaban en un momento Así poco a poco Aprendí con el tiempo Que entre papeles y tinta Encontraba mi vida Componiendo letras Gastaría tanta saliva No pasaría en un día Sin componer en mi mente una rima Caminando siempre solo Con mi flow que nadie derriba Mucho verso Así llegamos Mucho verso Así sonamos Mucho verso El real flow De la calle Representamos Representamos Mucho verso Así sonamos Mucho verso Así llegamos Mucho verso El real flow De la calle Representamos Puedo hablar Puedo hablar de cosas buenas Puedo hablar de cosas malas Puedo hablar de esa basura Que habla mierda a tus espaldas De aquellos que tienen miedo Personas amenazadas Te he buscado y te he encontrado Te he oído y me he enamorado Pero esos estúpidos Mi música han tangiversado No hacen más que hablar macanas Y dizque estar hip copiando Están tan confundidos No sé lo que están pensando Estos bastardos me dan risa Controlen más sus pasos Parece que van muy deprisa Yo soy normal aunque no asisto Mucho a misa Recuerdos de esa plaza Mi barrio una gran masa Y los días que pasaba Con mi familia en la casa En las calles vi murales Distintas clases sociales Los que salieron del hoyo Luchando por ideales Amigos diferentes Sinceros y muy leales Si algún día los encuentras No olvides no hay dos iguales Actúe como un animal Seguí instintos naturales Olvidé que en las peleas Se ocultaban los puñales Son locuras Donde yo salía A duras penas Donde la adrenalía Corría hasta por mis venas Apenas me levantaba Hacia algo de lo mío No confío en tu actitud Solo confío en este trío Con los que lanzamos rimas Con los que lanzamos versos Junto con ellos nos vimos En este vicio ya inmersos Se presentan en tarima Llegaron los mucho verso Mucho verso Así llegamos Mucho verso Así sonamos Mucho verso El real flow De la calle Representamos Mucho verso Así sonamos Mucho verso Así llegamos Mucho verso El real flow De la calle Representamos Pues así llegamos Así sonamos No hay jodade más Y de eso lo sacamos Metemos tanta pólvora Para que exploten las rimas Contras e inspiraciones Que ponen título Y plasman sus canciones Con el micrófono Que más que un arma Es un instrumento Las balas Son nuestras letras Que rajan el cemento Es nuestro impacto Que los deja tan callados La unión de tantas palabras Mucho verso Mucho arte Mucho drama Nadie de nosotros Quiere fama ¿Quién es? ¿Quién es el que nos critica? Decimos a qué hora Y no resulta tan marica Para nosotros Ya no existe competencia Pero sé que cada uno Maneja el flow De su esencia Así que miras Haz una y piensa Que llegamos Que así sonamos Como filosofía de ciencia Porque mantenerse invictos No habría desrota Y si no ganamos En este álbum Sería sacar otra El DJ está dispuesto Los MCs están atentos Así que ya es hora De llegar a la cima Hasta llegar a la tarima Con palabras que lastiman Ahora mucho verso llega Y te cae encima Mucho verso Así llegamos Mucho verso Así sonamos Mucho verso El real flow De la calle Representamos Mucho verso Así sonamos Mucho verso Así llegamos Mucho verso El real flow De las calles Representamos Hay juegos Que no son para jugar Parece fácil Pero te van a ganar Hay juegos Que no son para jugar Parece fácil Pero te van a ganar Ya es hora de jugar, ya es hora que los dados tú te vayas a lanzar ¿Cuál te va a tocar? ¿Cuánto tiempo más en este hoyo vas a caminar? Parecía tan fácil, te movías tan ágil Con los cuantes de tenantes que de la calle solo eran caminantes Que el momento de joder, tenían bien pasos los guantes Con la droga que manejabas, donde parabas Los bloques y cuadras que controlabas El bajo mundo, la mafia, las conexiones que traficabas Porque te entregaste tu vida a esta mierda de unos papás Barazo, ya despierta ¿Dices que conmigo quién? Solo un tiempo en esta puta vida te va bien Luego te pisan cien, te están apuntando Un paso falso tuyo, están esperando La vida está llena de errores, por la envidia de algunos cabrones Que no entienden que se nace para ganar Pero se vive para perder, si no es así aprende a correr Cansado de observar, con la vida todos juegan Se cansan de vacilar y al viento su vida entregan Caminan sin dudar, piensan que a nadie le temen La corriente va hacia abajo contra la corriente remen Parece esto una gran cumple y juegan a ser cazadores Hay de todo en este juego, otros son depredadores Una lucha sin cuartel, entre todos contra todos Se pisan unos a otros, así es esto ya ni modo Algo crítico, clínico, irónico El cazador se vuelve empresa, así es como actúa la madre naturaleza Hoy por ti, mañana por mí Seguiré siendo un MC, cantando pa' mi pa' ti Pero los juegos resultan siempre así Hay juegos que no son para jugar Parece fácil, pero te van a ganar Hay juegos que no son para jugar Parece fácil, pero te van a ganar Hay juegos que no son para jugar Parece fácil, pero te van a ganar No, no comprendo, porque no entiendes Que estás pensando Y de mi rap dependes Que si fallaste Vuelve a intentarlo Ya comprendes Una y otra vez Levantarte Para que tu enemigo no pueda pisarte No hay bandera blanca en esta vida Tienes que luchar No se escucha la campana Porque si peleas hoy Bien parado estarás mañana Pero más me duele pensar En aquellos que creen Que vivir es un juego sin tomar en cuenta El sexo, la droga, el SIDA, la muerte Ya te da la vuelta ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? Hay tantas preguntas Pero ¿dónde está el amor? Por el juego convertido Es igual al dolor Activa tu mente Ten cuidado Parado como soldado Una y ve que te saque El final del juego Hija que mate Vueltas y vueltas Tantas vidas revueltas Todo te vale un comino Y tus metas no concretas Esto es como el domino Caes vos, cae en los tuyos Escucha esa voz interna No escuches malos murmullos Escoge el camino Que tú has de seguir El fácil, el difícil Es vivir o morir Bastante y has jugado Hay que saber perder Por tanto que tú intentes El triunfo has de conocer Intenta que si se puede Invierte los papeles No seas esos cobardes Que golpean a sus mujeres Se ahogan, desahogan Buscan la escapatoria Atrás allá tu camino Y sigue su trayectoria Hay juegos que no son para jugar Parece fácil, pero te van a ganar Hay juegos que no son para jugar Parece fácil, pero te van a ganar Hay juegos que no son para jugar Parece fácil, pero te van a ganar Sobre los Andes se hacen suba mi tierra Perú, Bolivia, una sola bandera Un solo corazón Una sola pasión Una esperanza por un mañana mejor Vengan, vengan Sepan que mi gente es buena Sepan que esta raza sigue de que te da No sea Milana Nunca agacha la cabeza Un pueblo unido será nuestra fortaleza Dos grandes culturas Con una vida muy dura Haciendo rap con altura Y casi hay maras Lo que causa locura Contra las bandas y maras Contra toda la opresión Contra el abuso y el hambre Que existe en toda nación Cuando te sientas perdido Cuando pierdas la ilusión La unión nace de la fuerza Esa es la gran solución Pasa tu mano y por tu patria pelea Recuerda que fracasa El que nunca da pelea La realidad es fea Todos sabemos que la vida En el culo te patea Afronta tus problemas No importa sea cual sea Aunque la vida sea dura Pelea Ya, ya Sobre los Andes se hacen Suba mi tierra Perú, Bolivia Una sola bandera Un solo corazón Una sola pasión Una esperanza Por un mañana mejor Vengan, vengan Sepan que mi gente es buena Sepan que esta raza Sigue es guerrera No sea Milana Nunca agacha la cabeza Un pueblo unido Será nuestra fortaleza Vamos llegando Dos culturas avanzando Tradiciones de pueblos escondidos Donde no se para nada más Una línea de frontera Arriba, Bolivia Solo hay una bandera Buscamos la hermandad Por un sacrista en realidad No solo la pobreza nos une También es este arte Rojo, amarillo y verde El rojo, blanco y rojo Colores que están llorando Con charangos y arpas Las penas vamos olvidando Nunca pises A ingas y aymaras Porque son nuestras raíces Paisanos y guerreros de corazón Como dicen Pelemos juntos por nuestra nación Sobre los andes se hacen Suba mi tierra Perú, Bolivia Una sola bandera Un solo corazón Una sola pasión Una esperanza Por un mañana mejor Vengan, vengan Sepan que a mi gente es buena Sepan que esta raza Sigue es guerrera No sea Milana Nunca agacha la cabeza Un pueblo unido Será nuestra fortaleza Cambiemos todos Para poder vivir mucho mejor Siendo luchadores fuertes y humildes Así de sencillo Aunque caminemos con nada más Los bolivianos somos un sol En el bolsillo Porque nosotros amamos Verdaderamente nuestra tierra Mientras que los extranjeros Lo que está dentro de ella Gritemos y no callemos Por nuestra libertad Aquellos que a nuestro país Hicieron tanto mal Mintiendo, robando y matando Algunos no se dan cuenta No sé qué está pasando Nuestra historia, nuestra cultura Estamos olvidando Ya no más sistema Ya no más injusticia Ya no más pobreza Porque la verdad Ya nos dieron todo esto Estamos sonando Con la unión Radical people Y mucho verso Sobre los Andes Se hacen, suba mi tierra Perú, Bolivia Una sola bandera Un solo corazón Una sola pasión Una esperanza Por un mañana mejor Vengan, vengan Sepan que mi gente es buena Sepan que esta raza Si quieres que vera No se a mi lana Nunca agacha la cabeza Un pueblo unido Será nuestra fortaleza Sobre los Andes Se hacen, suba mi tierra Perú, Bolivia Una sola bandera Un solo corazón Una sola pasión Una esperanza Por un mañana mejor Vengan, vengan Sepan que mi gente es buena Sepan que esta raza Si quieres que vera No se a mi lana Nunca agacha la cabeza Un pueblo unido Será nuestra fortaleza Chao Gracias por ver el video.